El Papa Francisco, el argentino Mario Bergoglio, llamó a un nuevo orden mundial en la educación. A finales de septiembre del 2019, en un video publicado en el canal de YouTube del Vaticano, aparece Bergoglio haciendo un llamado a todos, un llamado para trabajar y mejorar las condiciones de vida de la casa común, que es el planeta. El Papa Francisco, el Papa Francisco, llamó a un pacto global para revolucionar la educación de las próximas generaciones, llamó a un nuevo orden mundial. Para entender mejor el tema del pacto global de educación propuesto por el Vaticano y para develar si realmente es el proyecto de un nuevo orden mundial o no, se debe empezar por el génesis de la idea, y para eso debemos ir hasta la encíclica de Francisco llamada Laudato Si. Una encíclica es básicamente una carta solemne, que es utilizada para adoctrinar o enseñar acerca de aspectos filosóficos o teológicos relacionados con la fe. El Papa Francisco hace notar su profundo interés en replantear ideas, para el cuidado del planeta o casa común, como lo llama, y hace un llamado para trabajar por el medio ambiente que está sufriendo enormemente. Las encíclicas, por lo general, son dirigidas exclusivamente a obispos y cadenales, clérigos del mundo católico en general, pero esta está dirigida a todos sin distinción de credo ni religión. En esta carta, plantea soluciones basadas en la ayuda de filósofos, teólogos y biólogos, de los cuales él se nutre intelectualmente y en los que basa sus ideas. Entre los varios planteamientos y soluciones que se ofrecen en el mencionado texto, sobresale la propuesta de un cambio drástico en el modo de vida. Francisco alienta a replantearse el ritmo de consumo, invita al cambio profundo del estilo de vida consumista, para ayudar a mejorar las condiciones de vida de los más pobres. Pone la fragilidad del planeta en primer lugar, critica la conectividad, los nuevos paradigmas y las formas de poder que provienen de la tecnología. Francisco busca un cambio radical, busca un nuevo inicio del sistema y propone la educación como principal herramienta. Habla de que si la educación es ineficaz en términos didácticos y especialmente en contenido, no cumplirá con su objetivo. Propone un nuevo paradigma educacional, que eduque con un aspecto humanista, centrado en la vida, en la sociedad y su relación con la naturaleza. Aquí es donde entra el pacto educativo global. Para hacer grandes cambios con un enfoque humanista.